Monser Alcázar es sirio, tiene 48 años y tiene un largo pasado. Eso que se llama un turbio pasado, si hemos de creer a los servicios secretos de prácticamente todo el mundo. Vive en España desde hace unos cuantos años, en el 92 fue detenido, en el 93 salió libertad condicional, con fianza de mil millones de pesetas y en enero de este año le fue autorizado un permiso para ir a visitar a su hermano que se encuentra gravemente enfermo. Tiene pendientes tres procesos judiciales en nuestro país. Y está con nosotros esta noche. Señor Alcázar, buenas noches. Buenas noches, ni aquí. ¿Usted sabe hablar castellano? Sí, yo entiendo, en castellano es muy difícil para mí para explicar en castellano, es mejor para mí para hablar en inglés. ¿Prefiere usted que yo le pregunte en castellano y usted responda en inglés? Sí, mejor para mí, por favor. Sí, bueno, pues entonces vamos a comenzar la conversación, yo le preguntaré en castellano y usted me responde en inglés. ¿Ha ido usted a ver a su hermano? Primero, ¿qué tal está su hermano? Está mejor ahora. No le había visto hacía dos años. Fue sometido a una intervención de corazón. Y desde luego está en una situación que no es idónea, pero bueno. Por lo menos le he visto. Sí. ¿A usted no le sorprendió que le autorizaran una visita estando pendiente de juicios por temas relacionados con el terrorismo? ¿Eso no le parece irregular? No, absolutamente no. No, desde luego que no. Porque si nos remitimos a la primera decisión, que es la de dejarme libertad bajo fianza, no creo que el juez que tomó esa responsabilidad tuviera ninguna duda de que el sumario realmente no contenía gran cosa. Esa es la primera decisión judicial que a mí me parece muy importante. El hecho de que me dejaran salir del país me pareció totalmente normal y la prueba es que aquí estoy de nuevo. Los tres procesos que están esperando juicio, uno de ellos le relaciona con el caso Aquile Lauro. Señor Alcázar, ¿tuve usted alguna relación con el caso Aquile Lauro? Bueno, en primer lugar quisiera corregirle, si me lo permite. Por lo que yo sé, solamente existe una acusación, no tres. El Aquile Lauro, una, no tres. La de Aquile Lauro. ¿Usted recibió en su casa de Marbella a Abu Abad o no? Lo dice la prensa americana y los servicios americanos. ¿Es lo falso? No, no, desde luego que no. Es como una broma. Imagínese una persona como él, después de lo que ha hecho, venir a verme a mí, a visitarme. Desde luego eso no se lo puede creer absolutamente nadie. Es ridículo. ¿Usted le conoce? Sí, le conozco. ¿No la ha visto usted después de aquel suceso? En ningún momento. No, hace mucho tiempo que no la veía. ¿No hay ninguna causa contra usted en este momento, además de esta, en nuestro país? Es solamente una, por lo que yo sé, el Aquile Lauro. ¿Y las que le relacionaban con el asesinato en nuestro país de Elías Javad, no? Bueno, quiero decirle a usted y a la audiencia que se trata de un caso muy antiguo. Se remonta al año 83 o 84. Y desde luego yo no tengo nada que ver con ese caso y no sé qué motivo ha habido para involucrarme en él. Me parece que es una cuestión de competencias judiciales sobre la que no se ha decidido todavía, por lo que yo sé. También, puesto que está usted, en principio, relacionado con muchísimas cosas que yo le voy a preguntar, se dice que el arrepentido por Tavales le había relacionado a usted con Laureano Ubiña, en un hebío de armas a Latinoamérica. Y que podría por eso estar figurando en el sumario Nécora. ¿Tampoco tiene absolutamente usted nada que ver con Laureano Ubiña, ni con ese asunto, ni con ningún transporte a Latinoamérica a través de barcos con Laureano Ubiña? Absolutamente nada. Esto es fruto de la imaginación de alguien o parte de la conspiración que existe en contra de mí. No hay nada de verdad. Creo que la gente que sepa de verdad de este caso sabe que no tengo nada que ver. ¿Habla usted de una conspiración? Sí. Sí. ¿Quién organiza esa conspiración? No quiero hablar del caso en sí, porque no estoy aquí para defenderme. Solamente he venido aquí después de todos los absurdos que he oído acerca de un montón de historias en las que yo no tengo nada que ver. En lo que se refiere a la conspiración, prefiero no decir nada y esperar hasta el juicio. Y estoy seguro de que allí se sorprenderá usted de lo que salga a la luz en el juicio. ¿Quiere decir, señor Alcázar, que en el juicio usted va a dar detalles, datos, pregunto, ¿también pruebas sobre esta conspiración que señala? Por supuesto, no palabras, pruebas. Es una controversia muy clara. ¿Pero es una persona la que organiza esta conspiración? No quiero entrar en detalles. No estamos aquí para eso. No estoy aquí para dar noticias, porque todavía estoy bajo disposición judicial, y tengo que guardar la confidencialidad hasta el juicio, no quiero interferir con la justicia. Pero solo cierro este tramo de la conversación insistiendo, usted en el juicio va a dar detalles y pruebas de la existencia de una conspiración contra usted. Absolutamente. Sí, sin duda. En este viaje, que en enero del 94 le ha sido autorizado para ver a su hermano, se ha comentado que podría usted estar haciendo un papel de intermediario en nombre del gobierno español. ¿Eso también es falso? Absolutamente falso. Totalmente falso. Mi única intención, mi obligación como hermano, era visitar a mi hermano, cosa totalmente normal, después de llevar 14 meses en la cárcel y después de no haberle visto durante más de dos años, una vez que me hubiera enterado de su operación, de su enfermedad, me parece que era lógico solicitar el permiso de salida que se me concedió. Ese era el único fin de mi visita. Señor Alcázar, en el 84 no le dejan entrar, en el 87 tampoco, en el 91 se le concede un permiso de residencia en nuestro país. ¿Tenía usted amigos muy influyentes en España para lograr esa autorización? Después de que unos años antes se le hubiera prohibido la entrada en nuestro país. Bueno, quiero aclarar una cuestión. Llevo viviendo en este país unos 14 años. Como acaba usted de decir, en el año 84 no hubo ningún problema. Mi problema o mis problemas se iniciaron en el año 87 debido a presiones de la prensa y después el gobierno decidió no permitirme la entrada en este país durante tres años. En cuanto que concluyó este plazo de tres años, entré normalmente porque mi familia, mis hijos vivían aquí y tenía que venir a verlos. Una vez que concluyó dicho plazo de tres años, claro. ¿Ha hecho usted alguna vez algún trabajo para los servicios de seguridad españoles? No trabajo para nadie. Trabajo para mí mismo, para Moser Alcázar. Y no acepto, nunca he aceptado trabajar para servicios secretos, porque yo no me dedico a eso. Evidentemente, si a alguien le piden por motivos humanitarios ayuda, da igual que se fracase o se consiga el éxito, pero no creo que se pueda considerar como trabajar para un servicio secreto. Si se refiere usted a que yo tengo relaciones, conexiones con los servicios secretos, eso es totalmente ridículo. No acepto ninguna conexión de este tipo con nadie. ¿Tiene usted relación o conoce al señor Manglano? Sí, le conozco. ¿Tiene usted relación o conoce al señor Rafael Vera? No, no tengo el honor de conocerle personalmente, aunque tengo un gran respeto por él. Y le respeto por un sencillo motivo. Él ha sido siempre muy justo desde el principio. Señor Alcázar, usted dice que en nuestro país ha sido víctima de una conspiración. Y yo le pregunto, ¿qué razones han tenido otros países que le tienen prohibida la entrada en su país? Como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, etc. ¿También hay una conspiración internacional contra usted? Creo que está usted mal informado o bien se ha creído lo que dice la prensa. Lo que dice la prensa es falso. No estoy buscado en ningún país. No hay ninguna extradición solicitada en ningún país. Yo no he dicho extradición. Extradición ya sé que es solo Argentina. Pero ¿puede usted entrar con naturalidad en todos los países? ¿Puede usted entrar con naturalidad en el Reino Unido? ¿Puede entrar con naturalidad en Estados Unidos? Por lo que yo sé, puedo entrar si me dan el visado correspondiente. Porque sabe usted que nuestro pasaporte requiere un visado. Y el problema no es de entrar. El problema es conseguir el visado. Es el mismo problema que tiene mi hermano para poder venir a España a recibir tratamiento médico. Hemos solicitado un visado y estamos esperando la respuesta. El problema no es que se prohíba la entrada. El problema es, como digo, sencillamente de conseguir un visado. Pero por lo que yo sé, a mí nunca me han impedido la entrada en ningún país. Se lo pregunto de otra manera. ¿Cree usted que le darían un visado de entrada en esos países sin ningún problema? Bueno, he entrado en esos países en el pasado, pero desde que se inició este problema, toda esta propaganda, no lo he intentado. No sé si lo conseguiría o no. ¿Usted vende armas? Trabajo oficial y legalmente en la venta de armas. Pero no me dedico al contrabando de armas o al tráfico de armas. ¿A quién vende armas, un vendedor de armas? De un gobierno a otro gobierno por los canales correspondientes, con los documentos legales y con las autoridades pertinentes. ¿Ha vendido usted armas a España? Sí. ¿Oficialmente? Oficialmente. ¿Cuando una persona vende armas, vende solo armas a los gobiernos? ¿No ha tenido contactos para la venta de armas con grupos guerrilleros, grupos terroristas? ¿Nunca? Personalmente, no. Nunca. Solamente trato de gobierno a gobierno con los trámites y los documentos correspondientes y legales. Nunca he vendido armas a personas, a particulares, o a grupos, o a traficantes, o comerciantes privados. ¿Ha traficado con drogas? Esto es algo que me hizo mucho daño cuando lo escuché por primera vez. Quisiera hacer referencia a una persona, creo que se llama Romero, creo que es un parlamentario, un diputado español, y la verdad es que me da lástima. Me da pena que una persona así... Antonio Romero, de Izquierda Unida. Sí, creo que es un diputado. No sé a qué partido representa en España. No conozco muy bien los partidos políticos, pero sí, es un diputado. Y él habló de no sé qué fábula. Desde luego, alguien le ha mal informado, o alguien, o él habla en nombre de alguien. Porque nunca he sido acusado de tráfico de drogas. No se ha realizado ninguna investigación sobre drogas en el sumario. Y tampoco se ha solicitado ninguna orden de extradición de Italia ni de ningún otro país. Así que más vale que se informe mejor este señor. Nunca ha habido entonces ningún caso de drogas. Nunca. Es que yo tenía aquí una información. Como veo que todas las informaciones están, al parecer, según asegura usted, están mal apoyadas, voy a consultar el dato que tenía, que en el año 85 fue condenado en Italia por posesión de... ¿No es cierto? Totalmente falso. En los últimos 20 años ni siquiera he visitado Italia. En el año 74 fue detenido en Londres con hachís, 5 kilos. Falso. Hay, por tanto, una conspiración informativa contra usted. Todos estos datos son falsos. Están oficialmente incluidos en todas las informaciones periodísticas que circulan sobre usted y que hemos repasado en los últimos cuatro años en nuestro país y en toda la prensa nacional e internacional. Son datos falsos todos. Bueno, una cosa es la acusación legal de un tribunal es una cosa y las acusaciones de la prensa son caso aparte. La verdad es que no sé por qué, pero la prensa se ha ensañado conmigo. No sé por qué motivo. Me han acusado de todo. Totalmente falso todo. Lo único que les queda por acusarme es de la bomba de Hiroshima. Creo que de todo lo demás me han acusado. Por eso yo insisto, señor Alcázar, cuando usted alude a la existencia de una conspiración en nuestro país, yo le digo hasta qué punto esa conspiración es, deberíamos entenderla internacional. Porque en el caso de Iron Gate, por ejemplo, dicen los alemanes, no los españoles, los alemanes, que había una implicación suya en el Iron Gate. Usted lo ha negado repetidas veces. Pero que no es una cosa de aquí solo. En otros países también se maneja constantemente su nombre como implicado en un sinnúmero de turbios asuntos. A esas personas y a esos servicios, ¿quién les está intoxicando entonces? Bueno, he oído muchas historias, realmente. La verdad es que he oído muchas historias distintas, pero lo cierto es que todas estas mentiras, todas estas patrañas, vienen de un libro escrito por Morinstein en Alemania. Y la prensa se dedica a hacerse eco de lo que escribió Morinstein. Lo que es totalmente falso. Todas estas patrañas salen del libro. Si lee el libro se dará cuenta que todo es absurdo. Argentina nos ha dicho, sí que tiene dictada la orden de extradición para usted. ¿Qué pasó exactamente con Amira Yoma en Argentina? Bueno, por lo que yo he oído, ella ha sido absuelta de las acusaciones contra ella. Y yo no he tenido nunca ninguna duda en mi mente de que ella era inocente. Nunca lo he dudado. Por supuesto, se trataba de un caso político porque ella es pariente del presidente argentino. Y yo tengo todo el respeto por la familia Yoma y nunca he dudado que son inocentes de estas acusaciones. ¿Conoce usted al presidente Menem? Bueno, pregúnteselo usted porque creo que él va a venir a España el día 28, tengo entendido. Por el momento se lo pregunto a usted. ¿Conoce al señor Menem? Mejor que se lo pregunte a él. ¿Iba usted a Los Olivos con alguna frecuencia? Como he dicho antes, no quiero empezar a mencionar incidentes o historias que no tienen demasiado que ver con el tema que estamos discutiendo ahora mismo. Bueno, cuando venga Carlos Menem entonces le preguntaré. Sí, puede preguntarle a él. ¿Tuvo usted algo que ver con la información que permitió a la policía española localizar los papeles de Sokoa, de ETA? Quiero decirlo muy claramente y voy a decirlo en español. No soy un chivato. En segundo lugar, esto también forma parte de la conspiración que he mencionado porque el gobierno y ETA saben perfectamente que yo no he tenido absolutamente nada que ver con este caso. Le voy a dar una prueba pequeña. Si hubiera tenido algo que ver, no me habrían encerrado con uno de sus dirigentes en la cárcel de Alcalá Meco, en el módulo 7, durante una cierta temporada. Eso creo que demuestra perfectamente que lo que se ha dicho al respecto es una patraña, una mentira y es parte de la conspiración para que ETA se meta conmigo. Ha dicho, no soy un chivato. ¿Quiere decir que si hubiera dispuesto de la información no lo hubiera servido? No tengo ninguna información que facilitar. No me dedico a espiar a la gente. Me dedico a mis negocios, que son correctos y legales. Pero el involucrarme en un caso así, del que yo ni siquiera había oído hablar antes de que se publicara la historia en el periódico, es... Bueno, los calificativos se los dejo a usted. Para que se haga una idea de la magnitud de esta conspiración. Este año largo que ha pasado en la cárcel, ¿qué tal lo ha pasado usted? ¿Ha disfrutado de los privilegios que dicen disfrutan las personas de dinero? Porque antes, perdone, porque usted tiene dinero, ¿no? No soy pobre. ¿Cinco mil, veinte mil? Unos dicen cinco mil, otros veinte mil. De momento, la verdad es que me han confiscado todo el dinero. ¿Y el dinero que tiene lo tiene por la venta de armas o también por los negocios inmobiliarios? ¿Más por la venta de armas, más por los negocios inmobiliarios? No, negocios normales de civil. También quiero recalcar algo acerca del comercio de armas. Yo he sido el representante legal de un gobierno. Y ese es el motivo por el que yo he participado en el comercio de armas, como representante legal de un gobierno. Ahora le pregunto lo que ha dejado flotando antes. Usted es un hombre de dinero. ¿Cómo ha vivido en la cárcel? Bueno, no quiero comentarlo porque no quiero levantar ampollas en el Ministerio del Interior. O sea, mal. Bueno, puede preguntárselo a los guardias. La verdad es que en el juicio saldrá el tratamiento que yo he recibido en la cárcel. Por ejemplo, un pequeño ejemplo. En catorce meses me han trasladado doce o trece veces, creo. De norte a sur, en un coche pequeño, en viajes de doce, diecisiete horas de trayecto. Así que se puede imaginar el tratamiento que he recibido. ¿Qué opina de Valtasar Garzón? No estoy aquí para dar mi opinión sobre las personas. Sea quien sea. Todo el mundo tiene derecho a su opinión. Yo voy a reservarme mi opinión hasta el momento del juicio. Regresando a este viaje que hizo para ver a su hermano. Usted ha negado que tuviera ningún tipo de misión intermediaria. Pero, ¿la hubiera podido hacer? ¿Conoce a usted gente en el OLP, en los sectores más o menos implicados en el conflicto de Oriente Medio? ¿Hubiera podido usted jugar algún tipo de papel? ¿Está usted relacionado con grupos que están ahora mismo en combate en Oriente Medio? Yo no me dedico a eso. Si yo conozco a alguien, no quiere decir que eso me dé pie para hacer de intermediario. Nunca me lo han pedido que lo hiciera, la verdad. Así pues, estamos ante un ser inocente. ¿Es usted un ángel, señor Alcázar? Nadie es perfecto. No he dicho que yo sea un ángel, porque nadie es perfecto. Pero tampoco soy tan malo como la prensa ha intentado describirme. Soy una persona de lo más normal, créame. Vivo normalmente, con mi familia, felizmente, hasta que surgió todo este problema. ¿Cuándo será el juicio? No lo sé, la verdad. Esperamos que se celebre un juicio rápido. Y justo, de eso no me cabe la menor duda. Y espero que se celebre pronto, porque tengo plena confianza en la justicia española. Y no me queda ninguna duda de que saldrá a la luz la verdad. Alcázar, dentro de un minuto, el último tramo de conversación, que ese sí será en castellano, ya sobre cuestiones más personales relacionadas con su familia. Alcázar, en un momento, para terminar este programa. Si no deja hacer esto a sus hijos, ¿por qué lo hace usted? En Barclays, llevamos muchos años tratando el dinero con la seriedad y profesionalidad que usted se merece. No pierda dinero por negligencia. Banca privada de Barclays, 300 años de experiencia. Siga la corriente del Banco Azul. Oliver Stone presenta la tercera película de una extraordinaria trilogía. El cielo y la tierra. La verdadera historia del coraje de una hija y la sabiduría del padre. De la bondad de un hombre y el amor de una mujer. De una desvanecida inocencia y del triunfo final. El cielo y la tierra. Cuidado con el escalón, mamá. Uy, mira, la gente que yo... La tía esta que aparece. Mamá, ¿dónde va? Bueno, adiós. Está perdida como a la suerte. A tu lugar de luz. ¡Basta! Que os esperamos en la primera para ver a todas estas personas humanas y como quince más Son muchos y no cabían en el plano Os esperamos Bueno, pues solo unos pocos minutos más para cerrar esta conversación con Alcazar en castellano Como la comenzábamos él prefería hablar en inglés para que pudiera matizar pasajes delicados de la cosa Ahora quería sencillamente ya en castellano preguntarle por su familia, usted me ha dicho que tiene mujer, tiene dos hijos ¿Dónde están? Bueno, primero lo siento porque en mi castellano no es muy fuerte me voy a entender para contestar para tu pregunta Yo tengo mujer menos dos hijos esto es una de las malas informaciones yo tengo cuatro ¿En todos los sitios figura dos? Tres hijas y un hijo no dos es un ejemplo para la mala información ¿Dónde están? En Marbea viviendo en Marbea ¿Cómo están viviendo este asunto? Muy difícil sufriendo mucho especialmente mi mujer que estuve en el camino para 14 meses no sabe dónde ¿Se piensa quedar en Marbea si acaba todo y sale usted asuelto? Seguro que sí porque mi mujer y mi familia especialmente mis hijas que vivían de aquí para más de 10 años quiero mucho España y mucho amor para la gente muchos amigos españoles es mi segundo país seguro que yo vivía aquí en el futuro ojalá ¿Tiene también nacionalidad argentina? Yo tengo por el momento hay una causa pendiente para el pasporte el delito ahora que hay una falsificación ideológica que para mí no entiende que el el delito Y una pregunta que a mí me parece clave yo tengo una gran curiosidad personal usted que vende armas legalmente dice ¿Usted cree que puede acabar la guerra en el mundo mientras siga vivo el negocio de la venta de las armas? Bueno todo el gobierno vende las armas yo no responsable que usa las armas En este caso no estoy diciendo que sea usted responsable pero como observador del gran negocio mundial de la venta de armas ¿Cree usted que es posible la paz o que los negocios de las ventas de las armas necesitan siempre que existan conflictos o guerras para que el negocio pueda seguir existiendo? Creo que sí creo que sí porque siempre hay fabricantes de armas hay gente que trabaja en las fábricas de armas creo que el conflicto y el problema del paz una contracción contra la venta de las armas y la paz el venta de las armas todo el mundo vende las armas ¿Esto qué quiere decir? Que antes que hace paz esperar la arma producir la arma ¿Cuál es el mejor cliente ahora mismo del mundo en compra de armas? Estoy no estuve en contacto con este negocio para los últimos dos o tres años por eso yo no me preocupé para yo me preocupé para mi causa para mi asunto preocupé para probar mi inocencia esto que yo preocupe no preocupa que venda que compra la arma para mi esto no Una última cosa si termina todo este asunto usted seguirá viviendo en España seguirá viviendo en Marbella seguirá dedicándose al negocio de la venta de armas o cambiará de negocio Seguro que yo cambio Cambiará Seguro ¿Para dedicarse a qué por ejemplo? No necesito dinero ahora para trabajar yo quiero vivir tranquilamente con mi familia porque la venda de armas es mi el problema que empezar la la lucha contra mí porque el negocio de armas es muy sensitivo cuando yo trabajo en otro negocio otro negocio seguro que más tranquilo y no dame la la oportunidad para atacarme nada más ¿está usted amenazado de muerte por alguien? no nunca pensando por esto cada persona hay ficha no puede cambiar gracias gracias el próximo martes volveremos a encontrarnos en este estudio a cuatro de torrespaña para encontrarnos en directo con personajes personalidades figuras de las primeras páginas de la actualidad buenas noches hasta el próximo martes chau chau